que tenemos hoy miércoles en la provincia de Granma relacionada con la COVID-19. Bueno, hoy de las 127 muestras recibidas en las últimas 24 horas, de ellas 6 fueron positivas. Una perteneciente al municipio Manzanillo y 5 al municipio Bayamo. Todos contactos de casos positivos. En este caso, las personas de Bayamo, los consejos populares afectados es San Juan el Cristo, Jesús Menéndez, Ciro Redondo y Camilo Sin Fuego. Y dentro de esta tenemos un paciente en la edad pediátrica, es decir, un niño de 10 años. Esa es la situación para el día de hoy. Ya la provincia acumula un total ya de 356 casos confirmados a la COVID. De ellos son 105 viajeros y el número de viajeros se mantiene ahí, se ha mantenido el mismo número estático hace varios días, 251 autóctonos y de ellos ya tenemos 40 en la edad pediátrica, lo que ya representa un 11,2%. Es decir, que vemos cómo la edad pediátrica ha ido poco a poco incrementándose. Hoy en la provincia tenemos un total de 65 pacientes activos, confirmados activos de ese acumulado. Tenemos 133 pacientes hospitalizados en los diferentes centros de aislamiento, repito, 65 activos y el resto, bueno, clasifica como sospechoso o contacto. Y estamos en vigilancia también con los viajeros internacionales que llegan, que bueno, que ya tenemos un número importante de viajeros ya nuestro en el centro diagnosticado para este fin. Esa es la situación que hoy tiene la provincia relacionada con la COVID, es decir, que vemos cómo el incremento de casos ya, como se había pronosticado, se había pronosticado que la provincia iba a incrementar, así se ha ido comportando. Dentro de la provincia, el municipio que más preocupa es el municipio Bayamo, como todos sabemos que fue la necesidad de cambiar al municipio Bayamo de fase, por lo que reiteramos que hay que mantener la disciplina, la responsabilidad en este sentido para, porque como yo siempre digo, es una enfermedad altamente contagiosa, pero no incontrolable. Doctora, después de tener una panorámica general de la situación que tiene hoy el territorio, vamos a entrar ya con, digamos, la interacción con los televidentes, es importante este momento, porque sin duda alguna se convierte en el espacio para esclarecer dudas de un número importante de personas en la provincia de Granma. Primero, la televidente María Julia Barrero, del reparto Siboney, que se comunicó a través de un mensaje con nosotros, no lo voy a leer al aire, pero sí, al finalizar el programa, contactaré con la doctora Kenia para ponerle al tanto de la situación de María Julia Barrero en el reparto Siboney en la ciudad de Bayamo. Quiero continuar con una bonita experiencia, la de Adamelis Pantoja, del reparto Jesús Menéndez, en esta ciudad de Bayamo. Y voy a darle lectura al mensaje de Adamelis. Dice, saludos al colectivo, soy Adamelis Pantoja, del reparto Jesús Menéndez. Fui caso sospechoso de COVID-19 por mi esposo, que es positivo. Él aún está ingresado, pero escribo al programa para agradecer a nuestros familiares, amigos, vecinos, a los directivos de mi centro de trabajo, en fin, a cada sonrisa, a cada gesto de humanidad que tuvieron con nosotros, el apoyo incondicional que nos han dado, el agradable recibimiento que me hicieron en el CDR al llegar de alta. Solo los que pasamos por esto sabemos cuánto es y cuánto significa lo que te hagan sentir bien. Gracias de todo corazón. Esa solidaridad y esa sensibilidad de los cubanos es la que tenemos que tener a piel a toda hora y en momentos como estos tan difíciles más. Vivimos un momento, doctora, en el que de momento te enteras que el que estuvo al lado tuyo es sospechoso o positivo a la COVID-19 y de momento cualquiera puede... No, no, pero cuidado, no te me acerques. No, eso no es lo que ha caracterizado al pueblo cubano. Hay que ser solidarios, hay que ponerse en la piel del otro, pero eso hay que hacerlo cumpliendo las medidas estrictamente. ¿Verdad, doctora? Así es, Yunel. Como bien tú decías, estamos en un momento en que en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier escenario nos podemos convertir en un paciente sospechoso, en un paciente confirmado o en un contacto directo de un confirmado. Por lo que es tan importante, tan importante para la población, tener esa percepción de riesgo en todo momento, en todo lugar donde estemos, saber que el peligro está presente en todos los lugares, en todos los momentos, en todos los escenarios donde estemos, y que el cuidado tiene que ser permanente. No es ponerme el lazo buco cuando voy a salir ya a la calle para el inspector, para el policía, cuando voy a hacer la cola. Es mantener las medidas en todo momento, dentro y fuera del hogar. Recordemos que nuestros abuelitos, nuestros padres que están en casa, que no salen, pero le llevamos la COVID hasta la casa si no somos responsables. Por eso es tan importante el aislamiento físico. Es la garantía, la principal garantía, el aislamiento físico entre las personas. El lavarme las manos, el echarme solución colorada o solución alcolada en las manos constantemente. El no quitarme el lazo buco. El mantener el distanciamiento. En evitar salidas innecesarias a la calle. En evitar verme en medio de una aglomeración innecesariamente. En cuando vamos a hacer la cola, porque las colas hay que mantenerlas, porque tenemos que seguir alimentándonos y tenemos que seguir comprando los productos. Hacer la cola con responsabilidad, con disciplina. Manteniendo la distancia entre uno y otro. El hecho de que nos aglomeremos no significa que vayamos a salir más pronto de la cola. Hay que tener una disciplina. No podemos desesperarnos. Repito, una enfermedad altamente contagiosa, pero no incontrolable. Lo hemos comprobado nosotros mismos. Que estamos constantemente visitando escenarios. Que nos estamos exponiendo. Que hemos estado cerca de personas que han sido confirmadas y sin embargo no nos hemos contagiado. Porque lo más importante es el distanciamiento. Es aprender a vivir con el nuevo código de vida. Es aprender las nuevas formas de saludo. Es evitar los besos. Es evitar los abrazos. Es cuidar a nuestros niños. Es mantener a nuestros niños dentro de la vivienda. Echar a andar la creatividad que tenemos que tener hoy en la casa para tener a ese niño ocupado dentro del hogar. Aprovechar ese tiempo que la mayoría de los trabajadores están temprano en casa para que ese niño estudie más. Para fomentar la lectura. Para tratar de que ese niño se mantenga dentro del hogar. Es todo un conjunto de medidas que hoy la familia tiene que reflexionar en familia. Que hoy tenemos que hablar mucho con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Y repito, no es incontrolable la enfermedad. Si nosotros queremos y si nosotros somos disciplinados, no tenemos por qué enfermarnos. Doctora, hay un televidente que nos está viendo ahora mismo en Villacautillo. Esta persona es positivo a la COVID-19 y pregunta, una vez que me den de alta de Villacautillo, ¿cuántos días debo de permanecer en mi casa aislado? ¿Cuál es el protocolo a seguir después que salga de Villacautillo? Sí, el protocolo a seguir en la COVID-19, el alta, es un alta clínica y epidemiológica. El alta clínica se le da ya una vez que negativizó, es decir, que su PCR es negativo. Y que no tiene ninguna sintomatología y no tuvo ninguna complicación. Esa alta puede ser que se la den al quinto, al sexto, al séptimo día, al octavo día de haber comenzado con la sintomatología. Debe de concluir esa vigilancia 14 días más una vez que está de alta. Viene siendo aproximadamente unos 28 días como tal ya para decir definitivamente estoy de alta clínica y epidemiológica. Debe comunicarse de inmediato con su médico de familia al llegar para que este médico sepa que ya él está de alta. Porque fíjense, todavía tenemos muchas imperfecciones en el sistema. Reclamamos mucho de nuestros médicos y ellos están en la obligación. Es su trabajo, pero no son adivinos los médicos. Muchas veces los pacientes los mandan a aislar, inclusive del centro de trabajo. Le dicen, tienes que irte porque eres contacto, pero el médico no lo sabe, el médico no se entera. Porque además el médico cree que esa persona está en su trabajo y no está aislada. Tenemos que buscar la forma de que el equipo básico de salud sepa que yo, que yo soy contacto de un positivo y que por eso me mandaron para la vivienda. Y en el caso de los que están de alta, bueno, sepa que ya está de alta ese paciente. Doctora, hay varios televidentes que se han comunicado con nosotros a partir de la sensibilidad que se debe tener en el barrio, en la comunidad. Mire, he sido testigo porque varias personas, lo he visto, a ver, lo he visto, personas que están aisladas en un barrio porque son contactos o sospechosos de la COVID-19 y hemos hablado a distancia y me han dicho, mire, aquí nadie me quiere traer el pan, nadie me quiere traer la leche. Estoy hablando de personas mayores. Ayer me llamó un televidente porque no le quieren vender el pan en la panadería porque él tiene 70 años. Es verdad que es vulnerable, pero él no tiene a nadie que le vaya a comprar el pan porque él y su esposa son dos personas vulnerables, mayores de 70 años los dos. Aquí tiene que jugar un papel importante el barrio, el delegado de la circunscripción, el presidente del CDR, la delegada del bloque de la federación, en fin, los actores comunitarios que se tienen que convertir en protagonistas y la doctora hablaba de utilizar todas las iniciativas. Hay ejemplos muy buenos de barrios donde tienen identificado en esta cuadra si alguien se enferma y no eres tú, bueno, a ti te toca porque tú eres sano o aparentemente sano y no es que usted va a estar en contacto directo con esas personas, pero se busca una alternativa. Si vive en segunda planta, mira, una jabita, usted bajó la jabita con una soga y ahí le deposité el pan, le llevé la bolsita de leche porque esas personas tienen que comer, porque esas personas necesitan el apoyo del barrio. Entonces, la solidaridad esa que nosotros brindamos las 24 horas del día tiene que ser también con el vecino. No puede ser como la canción de Buena Fe, la culpa, que usted ve el problema allá lejos, pero el del dedo del pie no se lo ve. No, así no puede ser. Tiene que ser solidario, primero con los suyos y después con los otros. Y el barrio tiene que tener protagonismo. El delegado en primer lugar, el grupo comunitario, todos juntos, todos juntos. También, como vecinos, no se lo podemos dejar todo al delegado. Nosotros también tenemos que llamarlo. Mira, aquí estoy, dime qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir. No estamos en tiempo de la fiesta del comité de la caldoza, que en tiempos de fiesta todo el mundo aparece. No, estamos en tiempos difíciles, donde todos tenemos que ser protagonistas. Hay un caso, por ejemplo, en Manzanillo, el papá de un positivo a la COVID-19, trabaja en una fábrica y los compañeros de trabajo ni lo quieren tocar. No es él el que tiene COVID, es su hijo. Y usted lo que tiene es que ser preocupado con él. ¿Cómo está tu hijo? ¿Qué supiste de él? ¿Cómo amaneció hoy? ¿Pudiste hablar con él y ponerle la mano en el hombro? El que tiene COVID es el hijo y está ingresado. No es ese señor mayor que además está preocupado por la salud de su hijo. Alguien pregunta por las pesquisas, doctora. ¿Se están haciendo las pesquisas? Sí. Lo que está indicado, lo que está indicado y la exigencia hoy de nuestro sistema es que la población debe de ser pesquisada. Diariamente no es posible pesquisar al 100% de la población que abarca un consultorio, pero sí dos veces a la semana por cada vivienda debe de pasar el equipo básico de salud u otro personal de salud que esté trabajando en la pesquisa. La pesquisa se está haciendo con los médicos y la enfermera de la familia de los consultorios apoyados por el resto de los trabajadores del policlínico que en cambio de labor y en un sistema rotativo apoyan esta pesquisa. Por ejemplo, la estomatología, que deja un personal mínimo en el policlínico de la emergencia y el resto va a pesquisar, las personas de rehabilitación, es decir, los demás departamentos del policlínico. Y en muchos lugares se ha logrado el apoyo, sobre todo aquellas zonas de plan turquino, difícil acceso, que es muy difícil por la distancia que hay entre una casa y otra y el acceso. Se apoyan en los factores de la comunidad también para por lo menos saber todos los días qué está pasando con ese paciente. Yo reitero, tenemos brecha, sabemos, estamos recibiendo a diario la insatisfacción de muchos pobladores con relación a la pesquisa. Es necesario seguir insistiendo, nosotros lo estamos haciendo también, estamos perfeccionando nuestros sistemas de controles. Es necesario que la población entienda que cuando se siente mal, ahí está el consultorio, ahí está el policlínico. No es necesario ir a los hospitales. Hoy por hoy una de las medidas precisamente que la población tiene que acatar es la disminución de la movilidad y el exponernos a riesgo lo menos posible. Los hospitales, no es que en nuestros hospitales haya habido eventos de COVID. Ha habido casos en los hospitales que ha habido que estudiar a punto de partida de casos de fuera, es decir, de la comunidad, desde afuera hacia adentro, no que se hayan generado propiamente nuestros hospitales. Pero teniendo en cuenta la característica de lo que es un hospital, de lo que hay allí circulando, de las personas que van allí, de los gérmenes que puede haber allí, hoy se convierten en un factor importante de riesgo, por lo que las personas existen en todos nuestros policlínicos, los cuerpos de guardia 24 horas, por lo que no es necesario, hay que evitar en estos momentos, salvo una emergencia, o que realmente haya que remitirlo para el hospital, porque es ahí donde se le va a solucionar el problema. Tratemos de explotar mal los cuerpos de guardia de los policlínicos, el propio consultorio, y evitemos la movilidad innecesaria hacia estos centros que hoy son centros de alto riesgo. Doctora, hay un mensaje de un televidente, dice, Virgilio González, quiero saber si un cubano de Bayamo, cuando llegue al aeropuerto del exterior, a La Habana, puede seguir para Bayamo o tiene que hacer cuarentena obligada en La Habana. ¿Qué tiempo será esa cuarentena, ya que viene solo por ocho días? ¿Cuál es la instalación en Bayamo para que esa persona se aísle? Bueno, miren, los viajeros internacionales, los viajeros procedentes del exterior, tanto residentes en el exterior como los cubanos que están llegando, no van para sus viviendas, van directamente en un ómnibus, van para los centros de aislamiento destinados en este fin que cada provincia tiene destinado. Aquí en Bayamo está la villa de alojamiento en La Enramada y el Hotel Venus en Manzanillo. O sea, puede ser que ya cuando él llegue, esté a plena capacidad en la villa de alojamiento en La Enramada y tenga que ir para el Hotel Venus en Manzanillo. Son los dos centros destinados hasta el momento. El viajero viene directamente en un ómnibus del aeropuerto para este centro. Hay al quinto día de haber llegado al país, de arriba al país, se le hace un PCR evolutivo de acuerdo a lo que está protocolizado. Ese PCR, reitero, teniendo en cuenta, no se procesa en nuestra provincia. Se manda ese mismo día que se le toma la muestra, se manda al laboratorio de Holguín. Puede ser que Holguín lo procese ese día o lo procese al otro día. O sea, el resultado lo podemos tener ese mismo día en horas tarde noche o al otro día. O sea, que ya pasó quinto día, sexto día, puede ser que el PCR nos llegue al sexto o al séptimo día. Hasta que no tengamos ese PCR, el paciente no puede abandonar esa instalación. PCR negativo se va de alta clínica para su vivienda, donde tiene que mantener su vigilancia hasta completar los 14 días. PCR positivo pasa a ser un caso confirmado y va para el lugar de destino de los casos confirmados. Ese es el protocolo de los viajeros. Gracias, doctora. Antes de despedir a la doctora, quiero agradecer a muchas personas que se han estado comunicando con nosotros. Hay, al parecer, inconformidad con el tema de las pesquisas. Hay que destacar que a partir de las nuevas medidas que se adoptaron en la provincia es que también comenzó a aplicarse la pesquisa como está establecido en dependencia de la fase en la que se encuentre la provincia. Todos recordarán, la doctora me puede corregir al final, pero todos recordarán que en la etapa epidémica el objetivo era pesquisar al 100% de la población y ahí se sumaron a los profesionales de la salud los estudiantes de ciencias médicas y llegaba todos los días a nuestras casas la persona que pesquisaba sin entrar a la vivienda, hacía las preguntas correspondientes. Después, en otro momento, el objetivo era llegar al 50% de la población. En otra etapa correspondía entonces pesquisar a los vulnerables, pero ya ahora la situación es diferente. Claro, hay lugares donde las cosas funcionan bien, otras donde funcionan regular y otras donde funcionan mal. Evidentemente es así. Hay un televidente diabético, me dice que vive en el reparto Jesús Menéndez y no recuerda la última vez que le hicieron pesquisa. Habría que analizar ese caso muy puntual. Hay otras llamadas telefónicas, por ejemplo, la doctora Eliana Romero que estuvo en el policlínico 13 de marzo, fue contacto de un caso positivo a la COVID, tiene su criterio acerca del protocolo que se siguió con ella. Estas llamadas las voy a colegiar con la doctora una vez que concluya el programa, teniendo en cuenta que decirlo aquí no va a resolver el problema. Creo que la gestión se encargaría a partir del enlace que establecemos desde el programa con la Dirección Provincial de Salud y el resto de los mecanismos competentes a través de la doctora Kenia. Pero sí agradecer a todas estas personas que están comunicándose con nosotros. Situación del centro de aislamiento del campamento de Giza. Pacientes desde el día primero sin tener todavía resultado del PCR. Bueno, hay atrasos, se ha explicado aquí, ya la doctora lo decía, Granma sigue dependiendo de los laboratorios de Santiago y de Holguín. Incluso hay muestras de Granma que se han enviado para laboratorios en Mayabeque, por ejemplo. Y todo esto pasa a partir de esa situación. Se espera que en el mes de marzo ya esté concluido y se puede inaugurar el laboratorio de biología molecular de esta provincia de Granma. Doctora, como siempre hacemos, mensaje que quiere transmitir a los televidentes a esta hora del mediodía. Bueno, el mensaje es mantener la percepción del riesgo, mantener la disciplina, recordar todos que la mejor vacuna que hoy podemos tener con la que podemos contar es la disciplina y la responsabilidad ante nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias, doctora, por haber compartido con nosotros estos minutos a través de nuestro programa. Recuerde que el teléfono de producción es 2341-2534 para que los televidentes se comuniquen con nuestro colectivo. Vamos a hacer una pausa.